Ahora no, fuerte No se vuelve con tu vida ni se curan mis heridas con limón Y yo creí que sí, pero ahora sé que no, no era amor No, no, no ¿Cómo cantamos? Y yo creí que sí, pero ahora sé que no, no era amor No, no, no No, no, no ¡Fuerte!